Yo me levanto recordando palabras envenenadas que salieron por tu boca sin saber a donde llegan y a quien dañan vivo cerca de las ruinas que provocan tus acciones por no ver en donde pisas y a que esperas sufres, coges carrerilla para levantar el vuelo y nunca vivir de rodillas las promesas son futuras decepciones que te alejan de la gente a la que quieres aunque joden o mejor esco, si no sabes lo que te espera la vuelta de la esquina zancadillas como trampas, no estoy al tanto sufriendo por el paso del tiempo pesan los años que querías que pensara mi cabeza no para, no duermo por la noche hoy hay luz en mi ventana y sigo guardando rencor para los de siempre septiembre se presenta lleno de sorpresas 20 y cuenta de 20 en 20 a tus conocidos pero amigos lo que son amigos pocos habré visto escribo con la esperanza de tapar esas goteras que me indican que no soy el mismo pero que aún me queda la esperanza de recordar no sé, las etapas de una vida que me hicieron diferente como explicarle a una madre lo que sientes si te tomarán por loco mejor que te acostumbres no me luces esa sonrisa como antes que te come la cabeza chico deja que lo estirpe como no voy a insistirte en que tus palabras no valen si no cumples lo que dices no despistes al de al lado le haces daño tus empeños por pasarte de la raya están hundidos sin embargo todos callan cuando hieres lo que quieres no lo tienes lo que tienes no lo quieres creo que nos mata el miedo a los recuerdos más amargos y a los nuevos planteamientos y que siento que sabré de lo que siento solo soy estado de ánimo negativo ante el resto expreso lo que muchos callan faltan las agallas o quizá la sucia sociedad nos tenga tosa raya y que esperar de un nuevo día que aparece si pase lo que pase cargamos con las costumbres que están cerca de lo que te mereces y si piensas en volver a cambiarlo ya llegas tarde como esperar una vida por delante si entre vicios y disgustos hoy me mato lentamente atente, sé consecuente me dijo el viejo sabio rápido, rápido tu vida es un salario no te asustes me lo esperaba la rabia contenida está peor que la liberada y no controlas tus pensamientos de marcharte sin dejar cartas ni hostias sin decir adiós a nadie ya lo sabes la oportunidad es breve si no sabes lo que quieres mejor que nunca te quejes espera disimulante miradas que te juzgan si te miran y te estudian la zancada y lo mejor de nuestras vidas está por verse claro espero que sorpresas sean luego para tanto y lo mejor de nuestras vidas